Dramas Con la democracia se come Hemos pedido que adoptar una medida transitoria De limitación a la extracción de dinero en efectivo La constitución nacional me confiere como presidente de la nación He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional El día que vivimos por primera vez en esta plaza El 30 de abril de 1977 Vengo a pedir perdón del estado nacional Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia Dramas Queremos al hombre y a la mujer Porque Dios creó al hombre y a la mujer No creó a Adán No quedarnos ni con odios, ni vencores, ni querer revanchas Si no, ¿qué más podemos hacer? Tramas Hablamos de derechos humanos Muy buenas tardes Estamos en un nuevo programa, un nuevo encuentro de tramas aquí en FMKCAM Estamos con Leo Curoto, Controles y Palabras Hola Leo, buenas tardes Y con el invitado de la tarde en este caso Que es el amigo Oscar Nemet Así que buenas tardes Oscar también Bienvenido a esta casa radial FMKCAM Hace mucho tiempo que quería venir Que participo como audiencia Como oyente Pero claro Y con muchas ganas A veces me da ganas de levantar el teléfono y decir No, pero Bueno, acá estamos Bueno, acá estamos Entonces, buena buena tarde Bienvenido, bienvenido Entonces Bueno, si quieren comunicarse con nosotros Lo pueden hacer a los teléfonos de la radio 383-467-0065 Y como venimos haciendo desde hace unos cuantos programas Venimos dedicando algunos minutos O el primer bloque o semi bloque Bueno, seguir comentando Seguir analizando este intento de magnicidio Que ya va a cumplir un mes A la actual vicepresidenta Y que bueno, desde ese momento En que todos estamos quizás viendo Y si no lo ves estamos viendo en directo Al minuto empezó a recorrer todas las redes sociales Y whatsapp Y pasando las imágenes Donde una persona intentó asesinarla Digamos, intentó dispararle Y que ese disparo no salió Y bueno, y todo lo que empezamos Todos los argentinos Y quizás alguna parte del mundo también A intentar algún tipo de explicación O de qué hacer ante el hecho Así que bueno, eso pensábamos Abordar en primer lugar con vos, Oscar ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Cómo lo interpretás ahora? Digamos, porque ya pasó un tiempo, ¿no? Mira, el primer instante Porque ahí estaba pasando Y yo justo estaba viendo La actividad ¿La transmisión? Porque, bueno Por la sucesión de hechos Que venían aconteciendo ahí Si venía todo el juicio Y había ido gente de la oposición a gritar Entonces, bueno Se armó toda una movida Para, de alguna forma Proteger el espacio Y que no fuera ocupado Y estaba viendo por internet Por las redes Y me sale una pantallita así De C5N Que yo no me había dado cuenta C5N me avisa, digamos En ese momento A través de las redes Que había sido un atentado Y repaso las imágenes Que yo ya había visto Y me obliga el informativo Digamos, la actividad a repasar Y la verdad que el susto fue mayúsculo Digo, si es la escalada de violencia En nuestro país Vivo opinando Que hay que Quitarles A algunos de los que han concentrado Tanto poder económico Y tanto poder mediático Vivo opinando Que hay que quitarlo Pero, digo Si las formas son la violencia Este, no No sé No Yo Lamentablemente Por mi historia Por Este He He hecho votos De no violencia De 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 no repetir Actitudes Sociales Y Y fundamentalmente Por De brindar Otras salidas Otras posibilidades Pero Todo estaba llevando A una situación de violencia Y digo Bueno, en algún momento El pueblo va a cargar Con algo Y no 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 carga Porque los violentos Siguen siendo los que han concentrado Los que han Los que se han favorecido De 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 Todos los De Con todos los beneficios De 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 Cada Proceso Maldito Proceso De concentración Del capital Que hemos vivido Desde la dictadura Del siglo pasado Hasta Mucho antes Digamos Pero Este Digo El historial De Martínez de Oz En adelante Dándole a los ricos Más Riqueza Y más Posibilidades Este Genera una situación De inequidad Tan grande Tan violenta Tan Increíble Que Siempre pensé Que iba A explotar De otra manera Más parecido Al 2001 Digamos Más el pueblo En la calle Poniéndose Digamos Revelándose Ante La situación Y no esto Como Este Un acto De la derecha Más Este Muy violenta Muy Azuzada Por Este El sistema Por los medios Por el pensamiento Hegemónico Y por los servicios Estoy convencido De que Hay Un Aparato Funcionando Al servicio De la embajada De los Estados Unidos Al servicio No sé si Específicamente De la embajada Pero si del Imperialismo Como nosotros Lo llamamos A ese Aparato Imperialismo Económico Ya no es Capaz De un Estado O hasta Capaz Que están Todos Concentrados En un País Como Estados Unidos Pero no No es Tanto La defensa Me parece Del País Sino De los Intereses De los Intereses Económicos Ahí está Así es Y esto De los Cuando uno Lee Relee El golpe De Estado En Bolivia A la luz De estos Hechos Dice Bueno Es eso Es esa Violencia No pudieron Hacer un golpe De Estado No pueden Porque Posiblemente Nuestro pueblo Ojalá Cruzo los dedos Milito Para eso Digo Confío en la magia De nuestros Pensamientos Y de Nuestro De que nuestro Pueblo Algo ha aprendido Pero también Confío en la Militancia De tanto Que somos Militantes Y que pensamos Que tiene que haber Una alternativa Tiene que haber Algo Distinto En nuestro País Y la violencia Ejercida Contra Alguien Que Le imprime A la Política Un Sentido Distinto De hacia Donde Está yendo Todo el Mundo Con estas Cosas Que pasan En la Derecha En Italia Con América Latina Pendiente De que De lo que Se pueda Y como Pueda El pueblo Expresarse Realmente Lo veo Complicado Y veo Que Los medios Los hegemónicos Eso que nosotros Llamamos Hegemónicos Los medios Esta Desvalorización Que hace La nación Del Atentado Del Intento De Magnicidio Del acto De violencia Poniéndolo En manos De unos Loquitos Yo digo No Ahí hay un Aparato Bastante Más Importante El mismo Aparato Que les da A ellos La posibilidad De decir Esa barbaridad Claro Bueno Hay mucho Se ha hablado A raíz De esto Y quizás Antes También De esta Ley de servicios De comunicación Audiovisual Medio Devaluada Estamos Buscando una Explicación Histórica No histórica También Esto que me Decía Me parece muy Interesante La posición Que tiene Cristina Hoy No solamente En la Política Argentina Sino En la Política Mundial Digamos Una persona Que tiene La posibilidad De ver De anticiparse De ver Más lejos De lo que Está allá Y que tener Una opinión Que es potente Digamos Porque ha sido Dos veces Presidenta De nuestro País Actualmente Vicepresidenta Y lo que dice Tiene Un Un Contenido Digamos Este Que trasciende Por ahí Lo partidario Digamos Va más allá A pesar que obviamente Tiene Una ideología Digamos De un espacio Político Pero Hay un pensamiento Que va más allá Digamos De lo partidario Y que me parece Que eso es Lo que Moviliza Digamos No solamente A la Política Argentina Sino A otras También A Bueno A callar Esa voz A impedirla Bueno En esto que se venía ¿No? Con el juicio Digamos De proscribirla De impedirla De seguir Participando En política O De Macrar Su 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 figura Para que Bueno Entrar en una Categoría penal Digamos Como que tiene Cometido crímenes ¿No? Digamos Hay toda una búsqueda De eliminar El contenido Personal O a quienes Está Digamos Respaldando Porque No es solamente Ella Digamos Uno puede suponer Que una persona Que ya tuvo Ese recorrido Y que Digamos No tiene Problemas Económicos O sea Tranquilamente Se puede ir A pasear Por el mundo A dar conferencias Dice ¿Qué me voy a estar Preocupando Acá Que en cualquier momento Me pegan un tiro? O sea Ahí Me parece Esa es una cuestión Digamos Personal Que ella necesita O que ella Ve que Otra persona Por ahí No puede encarar Esa representación Que tiene Y bueno Le está poniendo El cuerpo ¿No? Ahí Me parece Interesante Esa también Figura O pensarlo Desde ese lugar La verdad Que Es No sé Es Es una situación Que genera Más violencia Más Una situación Que va Complicando Cada vez más El panorama A esto Que decías De ensuciar La figura De Cristina Y de tantos Otros Pensemos Que No es No es una novedad Exactamente Lo mismo Que han hecho Desde el 55 En adelante Desde antes Del 55 Es lo mismo Que hicieron Para dar el golpe De estado A Isabelita De ese Partícipe Digamos Fui Partícipe Ahí Si bien Isabelita No era una figura Que me Que me Simpatizara Que me simpatizara Bajo ningún punto de vista Pero la defensa De la democracia Era Superior Era Claro Y lo que Lo que hacían Era exactamente Esto mismo El mismo sistema De degradación De la política De llevar Al descreimiento A nuestra sociedad De llevarlo A pensar Que la política Es sucia Es mala Es Digamos Todo Se escucha Si uno Se pone En las redes Es el Mensaje Al que más Los algoritmos Le dan más bolas Digamos Es lo único Que permite Que el pueblo Organizado Sea el dueño De su destino Entonces Sería imposible Si no hay Líderes Populares Si no hay Este Bueno La idea Es esa Degradar Todo Toda nuestra Participación A través De la figura De Sí Eliminalo Que no querramos Meternos en eso Que es tan feo Y tan sucio Exactamente Entonces le dejamos El espacio A otros Y ese espacio Que uno deja Lo ocupa Y la política Es Poder Porque una vez Que tomas el poder Desde ahí Bueno Organizas Según tu Visión De país De economía De sociedad Y bueno No es lo mismo Un lugar O un pensamiento Que otro Hacemos una Primer pausa Sí Y ya nos Metemos a hablar De De don Silvio Hicho Valderrama Un catamarqueño Desaparecido Por la dictadura En 1977 En Música 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 Y ahí nos contaba que el muchacho mismo sabía que Icho está con el Dólar Trío, que también está tocando con ellos Gino, y Gino era Ginoquio, y el tercero no me acuerdo quién era la persona que integraba el trío, que completaba el trío, pero me suena como que era Ricardo Sánchez, pero no. Lo conocí a través de mis dos hermanos varones, que estaban en un grupo, en la que también conocí entonces a ella, Cristina, y a Ana María, que era una barra de los Valderramas, y conocí al profesor Valderrama del coro, que tenía el coro en Catamarca, siempre me acuerdo de la casa de frente de la plaza de la UNCA, en la calle Perú, o en la calle Ayacucho, el trango y el negro Valderrama. Bueno, y en algunas reuniones yo me colaba, como tenía los dos hermanos ahí de guardianes, me divertía muchísimo, y me acuerdo que me quedó impactado, bueno, hace mucho, así medio borroso un poco, pero nos reuníamos en la casa, los parientes de Cristina, en Valcosna, eso me acuerdo, y siempre he hecho así, estaba en la reunión, en las pocas que lo vi, siempre resultaba el líder de las reuniones, amenazaba todo, y lo que me acuerdo perfecto, y quizás habrá aquí un avance para después de mi estudio y mi oficio, él ya en esa época, ahora lo digo, ¿no?, que uno razona, en esa época eran fiestas muy ingenuas, de amigos, ahora me acuerdo, tenía un personaje mujer, Cordelia, y la reivindicaba ya a la mujer, ahora realmente lo comprendo, ¿no?, lo puedo decir, Cordelia, que era mujer, esposa, amante, toda esta terminología que lo digo ahora consciente, en esa época quizás era demasiada ingenua, y hacían las reuniones, y nos hacían actuar a todos, y se convertían en líder, pero era maravilloso, yo tenía siempre por la familia mucha influencia musical, entonces yo reconocía que era muy talentoso. Mis recuerdos de Icho son recuerdos también de cuando eran los chicos. Icho vivía en la casa con las tías, no vivía con su mamá y con el resto de la familia, él vivía en la calle San Miento, al 300, y al frente, en poco al diagonal, vivía en la casa paterna de mi padre, ahí vivían las hermanas de él, que eran solteras, y como nosotros éramos muchos, tuvimos siete hermanos, trabajaba mi padre y mi madre, mi mamá, mi mamá, les costaba mucho la educación nuestra, entonces las dos tías, como nosotros decíamos, se hicieron cargo, le invitaron a mi hermano mayor, a Pepe, para que fuera a vivir ahí en la casa con ellos, en la calle San Miento, y Pepe era el amigo de Icho, porque estaba al frente. Había una barra grande de chicos, más o menos de la misma edad que mi hermano, un poco más grande de la de Icho, y Icho tenía un poder de seducción muy especial. Todos los que visitábamos la cuadra, porque era la cabeza San Miento, al 300, buscábamos la manera de compartir con él algún momento. La convocatoria era la música, porque él en su piano hacía maravillas, y nos daba pequeños conciertos, con supuesto de música conocida por nosotros, y nosotros nos sentábamos en la galería de la casa, donde él vivía, sus tías nos atendían porque eran muy amables, y él tocaba el piano. Y conversábamos, conversábamos de cosas triviales, de cosas diarias. Yo no recuerdo que al de haber individualizado una ideología particular de sus palabras, pero que nos cautivaba, nos cautivaba. Y en la esquina de las calles Sarmiento y Yojas, vieron la nueva costa de Inafáñez, así que era una cuadra muy musical. Y todos los chicos, todos los chicos del barrio, estaban pendientes o de la música que se escuchaba con nicho, o de la música que se compartía cuando andaba a la costa de Inafáñez. Y yo sé que, más allá de lo que pudiéramos haberlo frecuentado allí, él aparecía y desaparecía, no estaba siempre en Catamarca. No estaba siempre. No sé, viajaba o no estuviera, pero cuando nosotros nos reuníamos en la barra, que éramos una reunión de familia, porque éramos vecinos y eran familiares, éramos conocidos, cuando llegaba Icho, junto con el profesor Tomás Malo Guayarrama, quien fue el director de los famosos coros de las escuelas secundarias de Catamarca, eran reuniones realmente muy, muy valiosas, muy importantes, porque aparte de pasar buenos ratos, disfrutábamos y aprendíamos muchas cosas. Pero, ya les digo, nosotros estábamos esperando que aparezca Icho, pero no era fácil llegar a hablar con Icho, porque él era muy reservado. Pero era un gran amigo. Bien, bueno, ahí escuchábamos algunos testimonios de Silvio, Mario, Icho, Valderrama, y, ¿por qué estamos hablando de él hoy? Porque hace unos días, el fin de semana pasado, sí, el domingo, al Centro Cultural y de Trabajo Villa Dolores, al Salón, una fábrica de utopías, se lo bautizó o se lo instituyó con el nombre de Icho Valderrama. Y ahí, bueno, por un lado era hablar del personaje, de esta persona o de este catamarqueño, y también preguntarte, Oscar, ¿por qué Icho? Porque hace años que venís trabajando dentro de la cultura, con distintos proyectos, digamos, desde la primitiva, desde, bueno, este nuevo espacio en Villa Dolores, trabajos, digamos, personales, todo el trabajo que has hecho como docente, también, que has venido desarrollando, y ponerle un nombre a este espacio, bautizar, entre comillas, a esto que, bueno, que es lo que estás construyendo hoy, me parece que no es un nombre cualquiera, no es el primero que se te ocurrió, y me parece que, o supongo yo, que ha habido una búsqueda, ¿no? Un propósito, no solo de poner un nombre, digo, porque capaz que podrías haber elegido algo mucho más conocido, o más, este, con un nombre más publicitario, por ponerle algún adjetivo, sino que fuiste, escarbaste, me parece, ¿no? En nuestra historia, digamos, de Catamarca, para que, bueno, más allá del nombre que tuviera, tuviera un significado. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a ese nombre? Y te cuento una... Primero, digamos, que los testimonios esos que escuchamos son de Alberto Gallo, Alberto Gallo, sí. De Blanquita Gadete, y María Alessandro, que tuvieron el domingo. Son próceres de nuestra cultura. También, sí, sí, sí. Totalmente. Y había allí, en esa reunión, otros tantos próceres, tantas próceres de nuestra cultura. Y quedimos en juntarnos porque era el domingo este pasado, el 25 de septiembre, hubiese cumplido, dicho, 81 años. 81 años, de los cuales él lo vimos vivir, lo supimos de su vida durante 37. O sea, hace un montón de años que estás desaparecido. Es increíble. Y desaparece en Buenos Aires en medio de una intensa actividad creativa, mucho trabajo creativo. Yo soy rosarino, de origen. Me vine a vivir al norte a los 20 años y cuando yo era chico, en Rosario, el grupo de Icho aparecía en la televisión, en la televisión rosarina. era uno de esos grupos vocales que daban la vuelta por todo el país en los años 70 con una música distinta, muy distinta a lo que hoy el mainstream nos tiene acostumbrados. Nos invade. Y este era famoso en la tele. Digo, no era cualquier cosa, pero me pasa con muchos catamarqueños. Me pasa con me pasa con muchísimos personajes de Catamarca que en la cultura de Catamarca son casi eneños. Sí, menospreciados o bueno, si no se hace margaritosos, como Margarita. Si no se hace un esfuerzo por mantener viva la cultura de nuestro pueblo, estamos, yo lo pienso así, lo milito así, estamos en el horno. Nos falta, nos falta, sí, concretamente de Icho nos falta esa generación. Falta esa generación en Catamarca y Catamarca hace como si no existió. Está, listo, ya está. Buenas tardes, perdón, perdón la interrumpción. he notado que bueno, la persona que estamos tomando Icho Valderrama es contemporáneo a Villafañe y yo Villafañe lo ubico, digamos, creo que es el mismo autor, aquel de los versos, yo se lo he escuchado cantar a Rafa Toledo, este Vengo del Cerro, Trujiendo una Flor, Virgen de, bueno, etcétera. Él es el mismo autor, o sea que vivían en la misma cuadra, ciertamente, y eran los dos compositores, había mucha música, digo, nunca, si no es por vos, Oscar, bueno, y por vos, Robert, que lo ponés a descubierto, digamos, pero creo que el haber nominado, el haber nombrado al salón, un poco es también traerlo a la memoria, quiero decir, ayer leí una frase muy bonita, el pasado solo existe en la medida que lo hacemos presente, porque si no, no existe, y está, digamos, permitir que uno se entere que, digamos, Hicho Valderrama, saber de él, acercarnos, es, digamos, es crucial para entender también cómo funcionaba también la cuestión cultural aquí en Catamarca, porque evidentemente era una persona que tenía otra, digamos, yo aquí tengo unos poemas que me ha pasado Robert de él, que también escribía, tocaba el piano, bueno, no sé, quiero decir... Hacía teatro, títeres, formó parte de aquel grupo primigenio de títeres en Catamarca que fue junto a Sagripanti y a Sánchez Vera, formó parte de un momento cultural de Catamarca que me extraña, lo extraño, lo extraño sin haberlo vivido, digo, pero, pero, ¿cómo? Y todo eso... Además, estabas en Rosario y lo ubicabas de ahí. Sí, y de Tucumán también, yo viví 25 años en Tucumán y en esos 25 años me entero que en el grupo La Carpa, que era un grupo muy activo, muy militante de la cultura en Tucumán en los años 70, donde había otros catamarqueños que se juntaban con él, él iba y tocaba el piano en esa juntada, digamos, en esas actividades culturales que se hacían en Tucumán. ¿Pregunto, en La Carpa no estaba Manuel J. Castilla también? Estaban, sí, había... Eran varios ahí. Yo me acuerdo que el profesor Jorge Tula nos dio información acerca del grupo La Carpa. Sí, sí, y bueno, de ahí la inspiración a las letras que escribía, los poemas, los versos y ese... esa intensidad con la que se vivían en los años 70, ¿no? Eso también es algo que me parece que hay que reivindicar, este... hay que ponerle... hay que ponerle el cuerpo, el alma, el espíritu al momento en el que uno está viviendo. Y entonces, me parece que eso es lo que hace, me conmueve y hace que decida que tenga esta actitud, digamos. A Hicho le hicimos un primer homenaje en un momento... Lo expliqué el domingo, que era un momento terrible de Catamarca, viviendo en democracia y todo, no se hacían actos del 24 de marzo, el Día de la Memoria, era una cosa... Bueno, hagamos... Digamos, no es que no se hacían, se hicieron unos cuantos pero quedó diluido, el Estado no apostaba... El Estado no hacía nada. No apostaba a eso y entonces, bueno, hay que militar eso, hay que generar el espacio y en ese espacio, en esa militancia, Monena, Monena Márquez y otras compañeras y compañeros que fueron ex detenidos y que siguen militando, y trabajando por la memoria, nos acercó a una lista de desaparecidos y este quién es? Primera lista. Un artista, un artista desaparecido catamarqueño y no tiene... No sabemos quién es. No, ¿cómo? Sí, sí sabíamos quién es cuando uno va y se reúne con... A revisar. Con Mirta Clérisi o con algo, hay quiénes, pero los militantes de aquella época quienes recuerdan haber acompañado a Mirta Clérisi con una pancarta que decía Icho Valderrama, hoy están en Córdoba, están en otros lados, digamos que nuestra memoria también tiene la dilución del efecto económico de nuestra sociedad, del fenómeno de disgregación que vivimos y bueno, eso de la diáspora, digamos, catamarqueña, hay más catamarqueños afuera que dentro de la provincia. Entonces, bueno, entonces hay que hacer un esfuerzo por mantener viva la memoria y que no solo para nosotros, me parece fundamental que un espacio cultural dé las características del Centro de Cultura y Trabajo Comunitario, porque también no es un centro cultural independiente, nada más, es un espacio vecinal, es un espacio de militancia, es un espacio de referencia para un sector, para una geografía de la población y bueno, y me parece que esa geografía, esa intensidad espiritual merece tener como referente un artista catamarqueño que se jugó, que estaba completamente, que era atrevido con lo que hacía, uno escucha hoy los arreglos, lamentablemente no disponemos en este momento tecnológicamente atravesado por distintas circunstancias, hay unos cassettes grabados con música de él, ahí está la voz de Hicho también en algunos momentos, bueno, hay que tomarse todo un trabajo de recuperación de eso tecnológicamente, digamos, hay que pasar los cassettes, digitalizarlos, hay que hacer una serie de cosas, pero el primer paso fue este encuentro de amigos, de amigas y de gente que puede armar una referencia y darnos la posibilidad de emocionarnos con este colega, artista, con la persona, y con las vivencias y entonces ahí poner en valor la vida de alguien que empezó a tocar públicamente, tocaba en la radio a los 16 años con ese dólar trío que eran terribles, eran unos azotes de 16 años, ¿no? en este momento que estamos con el tema de los colegios tomados en Buenos Aires, en esta, la militancia de otras militancias y otros, y vos decís, bueno, a los 16 años estos chicos tocaban en la radio una música que no era la que circulaba en ese momento, y era folclor y no era tango, era jazz y no, no, era una cosa rara porque él se lo nota muy comprometido con lo que pasa culturalmente y dice, bueno, pero también hay que hacer algo más para que la sociedad escuche o se expanda, ¿no? Sí, que escuche otra música, es como hoy decir, bueno, también es lo mismo, ¿no? de decir, acabamos de escuchar un tema de jazz a la siesta catamarqueña, le hemos metido una onda de decir, bueno... Que no es la música que normalmente ponemos aquí, pero bueno, la idea también era referenciar a Icho y ese gusto que tenía por el jazz, entonces, bueno, también busqué algo que me parece que puede ser referenciar eso, ¿no? Esa época o eso, o quizás lo que podría haber él escuchado en algún momento y esto que decías de la militancia de los setentas, del pensamiento, del ponerle el cuerpo a ideas, ¿no? Me parece que es muy interesante lo de, bueno, de poner un nombre a un espacio, una persona que referencia a esos, ese pasado, esos setentas, donde muchos, con las personas que he hablado, digamos, de militantes, es como que la solidaridad estaba por encima de cualquier otro valor, ¿no? O sea, el no poder ver a otro y no conmoverse por lo que le pasa a lo otro o a la otra, ¿no? Ahí hay una cosa, digamos, que me parece que fue muy fuerte en esa época y que, bueno, hoy, con todo lo que pasó en estos años, digamos, se ha ido al otro extremo, ¿no? O sea, nos hemos olvidado o nos han hecho olvidar o nos han castigado, golpeado, desaparecido, asesinado, para que pensemos mucho más en lo propio, en salvarnos cada uno de manera individual y el otro, bueno, arreglate, digamos, para eso está la meritocracia, si no lo lográs es porque no te esforzás y, digamos, y no importa que si yo estoy bien y vos estás mal, listo, digamos, cada uno, digamos, no hay una conexión entre seres humanos sino que hay, digamos, pequeños guetos familiares chiquititos y esto, digamos, de lo solidario, de pensar al otro, de comunicar, de los conocimientos sobre todo o la experiencia musical, ¿no?, de compartirla porque dices, bueno, esto es lo que sé yo, mira, escuchá, o esto es lo que yo aprendí, lo charlemos, cada uno se empieza, digamos, a encerrar en lo propio y deja de compartir, ¿no?, de expander y de... la sociedad, evidentemente, capaz que lo podemos decir así, cada vez se va haciendo más chata, más plana, más... no hay alturas o las alturas son muy esporádicas. Hay experiencias sociales y culturales muy intensas, no reniego del momento, es lo que nos toca vivir, pero me parece que reivindicar un artista, ese acto de memoria, reivindicarlo en el presente, ponerlo en evidencia de que hubo un catamarca distinto, así como, así como digo que hubo un catamarca productivo muy intenso que tuvo un lugar en el noroeste argentino, ese catamarca que se reveló contra el centralismo porteño a mediados del siglo XIX, ese catamarca que después, digamos, también tomó la rienda de su propio destino asumiéndose con distintos procedimientos culturales y sociales y teniendo y reivindicándose con un folclore bastante particular también, este, pero, bueno, esto, me parece que Icho nos plantea otro modelo, como vos decís, lo de la solidaridad, lo de, lo de un trabajo distinto, intenso, muy intenso, imaginate que si él empezó a tocar profesionalmente, digamos, más o menos profesional, a los 16, a los 37, ya tenía 20 años de trabajo, de laburo, o sea, hizo música de enormes y hermosas obras de teatro, bandas para el cine que han desaparecido, bandas sonoras para el cine que han desaparecido, lamentablemente, y este, y hubiese tenido un desarrollo, su vida, un desarrollo muy intenso, artísticamente, y posiblemente, bueno, es el destino de nuestra América, es el destino de lo que, no, no. Oscar, perdón, habría que rescatar esos audios que están en los cassettes, o en un cassette, y ponerlos a flote de vuelta, hacerlo circular, debería ser una tarea que, no sé, yo, yo, a Camilito, recibo, buscamos la manera, pero aquí, seguramente, digamos, yo estoy interesado en que eso, digamos, por lo menos, darle un laburo de edición, por lo menos, para que, digamos, los defectos, porque no es lo mismo, creo que, igual, la fidelidad del cassette es buena, o sea que. Sí, sí, este, sí, y por el valor histórico también que pueda llegar a tener, ¿no? Sí, sí, creo que sí, que hay esa idea, hay que hablar con los sobrinos, que tienen, cada uno tiene un poco de material, y este, y recuperar algo de eso, y bueno, y recuperar sobre todo el espíritu, el espíritu revolucionario de su compromiso artístico, entonces, me parece que ese es el, ese es el sentido que tiene, y bueno, la verdad, que juntarnos, como nos juntamos el otro día con Cristina Ibáñez, con Monena, con este, Julio Herrera, gente que, que militó en aquellos años, o que tiene algún conocimiento de, de esa experiencia, y de esos momentos, y bueno, a ver si, eso nos, 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 nos ayuda, no, 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 no sé, cómo, cómo lo tomarán, yo, no, no, no creo tampoco en que hay que decirle a los jóvenes por dónde es el camino, así, no, no, pero, bueno, pero le mostremos más posibilidades, digamos, no es sólo lo que, este, algunos medios o alguna, o algún modelo de sociedad quiere, también hay otras posibilidades, y este es algo de, histórico que, digamos, que de alguna manera viene vedado, porque si no, si no es por esta, digamos, este nombre, esta puesta en valor de, digamos, de un espacio, este, que hace referencia a una persona que desapareció, me dijiste, en Buenos Aires a los 37 años, ¿se sabe las circunstancias de la desaparición de Censas? Sí, este, estaba, venían de un concierto, se juntaban en un bar, tenía que arreglar económicamente con unos amigos con los que estaba haciendo unos trabajos, y se va a un bar en Buenos Aires, entra una patota buscándolo, posiblemente, buscando al hermano de Icho, este, el turco, Valderrama, era un personaje, este, militante, este, mucho más comprometido con la militancia social que Icho, Icho estaba comprometido con la militancia cultural, digamos, artística, con esos, esos aspectos, y buscándolo al hermano, lo secuestran a él, secuestran a las tres personas que estaban allí, fueron, este, chupados, como, en el año, en febrero del 77, cuando él ya tenía la decisión de en algún momento marcharse, porque ya estaba la situación, ya iba a ser un año de, de la dictadura, de la dictadura, al mes siguiente, al mes siguiente lo matan a Rodolfo Walsh, este, ¿y del hermano? Y el hermano sobrevivió preso, hasta, la democracia lo liberó, y, este, y murió acá, en Catamarca, yendo a Pirquitas, a una actividad solidaria, nos enteramos el otro día de las circunstancias de esa actividad, en algún momento, también tendremos que poner en valor ese, ese trabajo militante que hacía Lomar Valderrama en Catamarca, ¿no? Escuchamos, ¿sí? Escuchamos a este grupo vocal, tiene un nombre muy particular, que era Albatros Almicantarat, así que, escuchamos a este grupo vocal, donde uno de los integrantes y autor de este tema es Hicho Valderrama. Hicho Valderrama Un negro velo se puso el día, amiga mía, de penas perro, apenas voy, amiga mía, y un canto viejo se queda quieto junto a mi voz, tu aliento tibio queda en mi oído, amiga mía, y un canto viejo Y nada soy, de pena vengo, y poco tengo, amiga mía, aún estoy, en la mitad de lo que he sido, como un olvido. De penas vengo, y esto que soy, ya te lo doy. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, y en el más allá. ¡Gracias! Este tema que encontré en internet buscando, evidentemente ha sido un amigo, alguien muy cercano a Icho, que se llama Daniel Ballester, que le compuso este último tema, que se llama precisamente Blues para Silvio. Estamos en el último bloque de tramas, y ya que estás aquí, Oscar, pensaba en esta relación entre la cultura y los derechos humanos. ¿Qué peso tiene? ¿Qué presencia tiene? ¿Cuán necesario es? ¿Es una herramienta? ¿Cómo ves la vinculación que, para vos, tienen los derechos humanos con la cultura, o la cultura en los derechos humanos? Mira, mi militancia empezó a los 16 años en la juventud peronista, y tenía, y lleno de sueños, junto con otros compañeros que, bueno, esos sueños fueron arrebatados por la derecha en el momento, porque veníamos de una situación muy complicada, y fue raro, entonces, cuando fue el golpe de Estado, que cercenaron los sueños de tanta juventud, desaparecieron tantos compañeros, tantos amigos, la militancia se transformó en lo cultural, en mantener viva la memoria de alguna manera, en decir algo a través del cine, del teatro, que eran los modos en los que yo me podía expresar. Y por ahí era lo posible, donde se podía disfrazar, hacer una metáfora y que no fuera tan... Imagínate vos que no nos podíamos juntar más de dos o tres personas en el medio de la dictadura, y nosotros nos juntábamos un taller de 35 personas haciendo teatro en un sótano al Rosario, recuperando el contacto físico, las cosas que, bueno, que uno, en ese momento, era un acto revolucionario. Revolucionario, exacto, sí, sí. Entonces, bueno, siempre mi actividad artística transitó por ese lado, como que naturalmente se fue dando para eso, por ese lado, gestando proyectos, armando cosas, y después, digamos que toda esa resistencia se transformó en militancia posterior para reivindicar procesos culturales de los que yo había participado y que se pretendían borrar de la memoria colectiva. Sí, sí. a cómo la derecha agazapada en distintos, en distintas organizaciones, en distintas instituciones, se mantenía, había... Sí, la cuota de poder estaba ahí todavía. Se había apropiado de un espacio... Apropiado. Sí, y en espacios estatales, en la universidad, entonces había que militar, había que salir a militar, y siempre mi trabajo fue desde la perspectiva de lo artístico, decir algo en ese acto de militancia, decir algo, acompañamos, acompañamos la lucha de hijos, por ejemplo, desde que se gestó hijos fui trabajando junto a ellos, pero siempre, más allá de ir a una marcha, de sostener, siempre haciendo una acción cultural que haga de eso un acto de contundencia, de discurso, de discurso, ponga en palabras o en sentires o en experiencia, algo de toda esa... Entonces, los derechos humanos están siempre ahí, digamos que uno no es solo lo que pasó en la dictadura, ¿no? Es hoy, es hoy, y la situación que vivimos es hoy, y no tener, vos hablaste al principio, en el primer bloque de la ley de medios, hoy no tener la ley de medios, merece una militancia, merece un compromiso, los artistas nos beneficiamos directamente de lo que esa ley proponía, difundía, permitía. Que encima, digamos, no es que está derogada del todo, se derogó una parte... No, no, se la derogó, de hecho, está derogada, digamos, ¿no? No, no, en realidad se derogó una parte, pero la otra parte que todavía está vigente, tampoco se la pone en práctica, o sea, no se la aplica, no se reglamenta, no se insiste, no se controla tampoco, entonces sí, como que está derogada, de hecho, a pesar de no estarlo, a pesar de que jurídicamente hay dos partes nomás que es lo que está anulado. Creo que, digamos, lo que hizo Macri fue sacarle la parte que de alguna manera hacía que funcionase, digamos, es como que la desarticuló. Sí, sobre todo la parte de monopolio, digamos. Claro. Sí, sí, pero también el sistema productivo federal que permitía la distribución, todo ese sistema productivo federal de una cultura alternativa desde tu propio lugar situado. Sí, lo de promover producciones de los lugares. Todo eso está borrado de alguna manera. Bueno, eso hay que militarlo, hay que trabajarlo, y yo creo que los derechos humanos están ahí presentes, porque hay que hablar de nuestro presente, de nuestras identidades, de nuestra diversidad cultural, que no somos igual que los porteños, no somos igual que los porteños bajo ningún punto de vista, y entonces nuestro país merece un mapa cultural totalmente distinto. Y ese mapa cultural, al ponerse en evidencia, si se pudiera, si tuviera los medios, más allá de la militancia, si tuvieran los medios para ponerse en evidencia ese mapa, veríamos una trama cultural totalmente distinta y seríamos beneficiarios de ese estado de derecho totalmente distinto. Lo pienso así, tal vez es un sueño utópico, pero digo, no me voy a contradecir, lo pienso así y milito para que eso pase. Entonces creo que es lo que hay que reivindicar, es lo que pasa entre la cultura y los derechos humanos. Bueno, nuestra cultura es un derecho humano, nuestra cultura es un derecho humano. Una invasión sistemática de, no sé, la verdad es que es darle entidad a las plataformas virtuales, renegar de ellas es darle más entidad, tal vez. Pero veo que programas en los que uno pone su corazón, se siente bien y te dicen, bueno, y acá está el listado de las series que podés ver en tal plataforma. Y yo digo, no, no, no me jodas, no me jodas. Sí, 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 totalmente. No, por favor, difundí la otra, la alternativa, el otro camino. Claro, no, esa es la máquina de picar carne. Estuve a punto de hacer un recorte de una nota de Página 12 que decía, qué ver en tal plataforma. Digo, pero, ¿por qué no recomiendas un libro? Sí. Recomendás otra cosa y no, viste, ahí la máquina de picar carne, donde sabes que no hay nada. Porque si hay una cultura pobre y chata es la estadounidense. Creo que algo pasaba con esta película que va a salir, 1985, que es El juicio de las juntas. Me parece que una de las plataformas, no, como que está no, no. Y hay otra que sí, no sé cómo fue la historia finalmente. Sí, bueno, igual ya está ahí. Pero, digamos, quiero decir que hay intereses detrás, digamos, de las producciones culturales. Y entender que detrás de eso hay mecanismos que pueden imposibilitar una, digamos, diversidad en opiniones. También, digamos, es atentar contra la libertad de las personas. Desde un lugar un poco más disfrazado, pero, digamos, si yo no puedo elegir finalmente... Sí, vedar, imposibilitar totalmente. Sí, por eso esta militancia cultural también aboga por los centros culturales alternativos, por los espacios donde la gente se puede expresar y sus vecinos escuchar. Entonces, es otra mirada sobre nuestra cultura, sobre nuestra realidad. Y sobre Catamarca, porque yo estuve escuchando atentamente, digamos, ahí Cho Valderrama, este canto viejo, la canción de... Y ahí se escucha a Charlie. Yo lo siento ahí, por lo menos a su generis, ¿no? Y ahí también al final tengo unas variaciones medio de blues, más allá de jazz, y más allá de blues para Silvio, ¿no? Pero me centro... Y además está la influencia del norte con ese canto, con ese coro, así. Bueno, hay cuestiones musicales que, digamos, yo, porque, bueno, estoy meloma, ¿no? Pero, de alguna manera, voy notando y digo, mirá, y este, digamos, y algo que podría ser inimaginado, sobre todo, teniendo, digamos, haciendo un poco de imaginación para atrás, digamos, yo no viví en el 71. Pero lo que quiero decir es, fijate el nivel cultural que, digamos, la diversidad y la homogenización que hizo en una composición musical, alguien que podríamos pensar, es como Luis Franco, ponele, que leía Nietzsche o que estaba tanto de Wittmann, y voy a decir, bueno, pero no había internet, ahora es más fácil. ¿Cómo ha sido? Claro. Bueno, nada, el changón le gustaba, se sentaba, anduvo, caminó, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, así, así es, y es reivindicar nuestra cultura desde esa perspectiva, ¿no? Desde el campo de lo situado, desde el lugar donde nos toca vivir y donde nos toca encontrarnos con los otros también, y eso, bueno, eso... Porque, Oscar, parecería, digamos, quiero decir, parecería que, digamos, esa expresión de la, bueno, de las coplas, ¿no?, que estábamos diciendo, ¿no?, de este contemporáneo, que fuera la expresión de la Catamarca. Y si uno, ahora, conociendo a Echo Valderrama, se da cuenta de que también había otras, digamos, otras tendencias culturales. Claro, como que el folclore no era la totalidad. Claro, entonces, además, me estoy dando cuenta de que era una ciudad muy moderna en algún sentido culturalmente, o sea, no se cifraba solamente en aquel pintorresquismo, podemos decir, aquel regionalista, aquel tono regionalista, o paisajístico, que es válido, pero quiero decir, era también algo más, había gente que estaba haciendo otra cosa. No solamente se quedaba ahí, quiero decir, y eso ayuda, ayuda a entender mejor, hasta incluso la sociedad, digamos, en aquel momento. Así es. Bueno, nos estaríamos entrando a salir, como decía Tahuelpa, nos estaríamos yendo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Oscar, por haber venido a FMCACAM, a este diálogo, a encontrarnos también acá, en esta situación, digamos, de conversar para otros, digamos, entre nosotros, pero bueno, con un sentido de que otros puedan escuchar y por ahí despertar alguna pregunta o algún recuerdo, capaz que hay algunos que nos estuvo escuchando y dicen, ah, sí, yo lo conocía, ha hecho, bueno, alguna otra referencia. O tiene algún interés por algo culturalmente distinto y se acerca por Villa Dolores, que es un espacio abierto a la comunidad, con muchas expectativas de crecimiento, con un lugar que da para crecer y desarrollar un proyecto cultural bien distinto. Así que, bueno, todo el mundo invitado, en las redes están nuestras... Cómo llegar es fácil. Sí, estamos acá nomás. Muy bien, entonces nos encontramos el próximo viernes y gracias a todos los que estuvieron compartiendo estos momentos. Gracias. Somos 90.3 en tu dial, CACAN FM, una radio para pensar el desorden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!